TITULARES TÍO PEPE Recibe segunda carta amenazante con un polvo blanco el fiscal que investiga a Trump Prevé la Reserva Federal una leve recesión a finales del 2023 Regresa a su cargo el segundo demócrata afroamericano expulsado por la legislatura en Tennessee Condenan iglesias de la Florida una severa ley migratoria que criminaliza su ayuda a indocumentados Hasta aquí titulares Tío Pepe, gracias y que Dios los bendiga